Hola, hola amigos, aquí vamos, aquí miren la ciudad de Zulután, pues aquí vamos a aprovechar ahorita esta hora que vamos a ir con amigos que venimos de tener un animalito, un ganado, vamos a aprovechar para que vean un poco de Zulután, verdad, ya hace un tiempito, unos meses, les pasé un video, verdad, de acá de la ciudad de Zulután, pues hoy vamos de pasadita, pues, y vamos a aprovechar, pues, que vean un poco, verdad, como está aquí la calle, la carretera, la ciudad de Zulután, verdad, así es que, espero les guste. Ahora es que están construyendo, miren, ya andan los animalitos comiendo ahorita, miren que bonito. Bueno, aquí ya vamos llegando, verdad, al hospital, llegando al hospital San Pedro, verdad, de Zulután. Ahorita, miren, vamos llegando a la pasarela, ya se va cruzando una persona, miren. Ya llegamos, miren, aquí, miren, al lado, de Zulután, ahí dice, miren, bienvenidos a Zulután, verdad, ahí están. Hoy que ya entramos a la mera ciudad de Zulután, miren. Ojalá no vaya a haber tráfico, verdad, a veces, a veces por tipo 3, 4 y media, 5 de la tarde, que ya hace la mayoría el tráfico, va, a esa hora de la tarde. Aquí vamos ya, miren, aquí vamos llegando de donde estaba el ex-tine de Zulután, de la ciudad de Zulután, verdad. Ahí está, miren. Ahí hay unas 20citas, miren. Así está la ciudad de Zulután, esta hora del mediodía, miren, amigos, que van a ver el video, verdad. Ya vamos a llegar donde está el pollo campero, a la pizza. Y todos esos lugares, va, de comida rápida, los pollos, aquí es donde sale el bus de San Jorge, miren. Por ahí está haciendo meta ya, está la gasolinera Puma, verdad. Está el pollo, miren, pollo campestre, ahí está, miren. Miren, hay bastantes personas comprando, miren. Y vamos pasando los pilotos ahorita, miren, los pilotos, verdad, ya vamos a llegar a la pizza. Ahí está la pizza. Miren, ahí está la pizza, miren. Para los que son de este lugar de Zulután, va, la ciudad de Zulután, un saludo a todos. Para los que van a ver el video por allá. Miren, ahí está, miren, está la despensa de Don Juan ahorita, miren. Están los frequitos, miren. Ahí viene el bus de San Jorge, ahorita, miren, este bus de San Jorge, verdad. Ya hacer meta, dejar a las personas. Bueno, espero les guste el video, amigos. Ya vamos saliendo, verdad, ya salimos de la ciudad de Zulután. Ya vamos aquí, verdad, por la carretera. Están aquí buscando la Galo, la Maxi de Benza y la terminal de San Salvador, verdad. Están los cocos. Bueno, hasta acá vamos a ir dejando este video, verdad, de pasando por Zulután, mostrándoles un poco, verdad, no mucho, porque traemos un ganadito por aquí, verdad, ahorita, en el carrito que venimos. Y pues no podíamos mostrarles bien la ciudad de Zulután, verdad. Pero les vamos a mostrar otro poquito más adelante, hasta llegar al Bypass, para que vean un poco más, verdad. Pues allí también queremos hacer otro, verdad, allí de Ereweikín hacia el Orazuelo, verdad. Vamos a ir a dejar la novilla que llevamos acá. Primero Dios les vamos a grabar otro, para los que ya días no ven el Orazuelo, verdad. Pues se les va a grabar allí, yendo para el Orazuelo, pasando la escuela, la cancha, todos los lugares, verdad. Ahorita ya pasamos la universidad de aquí, de Gerardo Barrio, verdad. Ahorita vamos llegando aquí a Ereweikín, no Santa María, eh, va, Santa María, perdón, aquí donde está la Texaco. Vamos pasando ahorita, miren, donde está el Hotel Sevilla. Aquí ya vamos cerca, verdad, de, llegando al Bypass, ya vamos algo cerca, ahí va la vendedora de fresco, miren. Cómo se gana la vida, verdad, la, vamos llegando a Santelena, este día de Santelena, miren, fue como lo que les quería decir, cómo se gana la vida, verdad, la gente de aquí, verdad, de nuestro país, en Salvador. Vamos a dejar, honradamente, esta, pero honradamente, verdad. Ahorita si, miren, aquí vamos llegando, como les digo, al Baipan, ahorita, al Redondel, donde venden andillas, coco, de todo, ¿verdad? Ahí están los carros, miren que traen las andillas, los quineos, las piñas, la ropa, y miren, de verdad, las camisas, del Real, de todo, de todos los equipos. Ahí estamos. Ahorita estamos en el Redondel, ahorita aquí, donde está la Texaco, ¿verdad? Por allá está un pollo, miren. Bueno, hoy sí, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video, espero les guste, que les haya gustado, pues, allí, que les guste y no está suscrito, espero me regalen una suscripción allí, por favor, oyen, allí. Gracias, oyen. Saludos a todos los que ven los videos, ahí están los gelotillos, miren. Saludos a todos los que ven los videos. Gracias. Gracias.